Miren, esta es la placita principal, donde también hacen algunas presentaciones. Y acá está una mujer que representa a muchas mujeres del Perú. Mujeres trabajadoras, luchadoras, ¿sí o no? Ella representa a todas las mujeres, ¿verdad? Bueno, acá hay... Las mujeres peruanas somos fuertes, trabajadoras, luchadoras. Y tenemos que sacar como sea adelante a nuestras familias, a nuestros hijos, ¿no? Qué bonito. Bueno, chicas y chicos, un saludo especial a todas las mujeres del mundo. Ustedes son especiales porque son madres, que digan abuelas, madres. Hijas, saludos a todos. Que Dios los bendiga con mucha fuerza y mucha positividad y mucho trabajo también, ¿ok?